Yo creo que tengo un problema Ramón Creo que lo tengo un poco pequeño Pero es que uno de estas películas, ustedes saben, es hasta esas películas y los tipos no tienen más Es, es este, por decir, es un push-up, está cubierto de encaje y cinta de rasgo, bitch Yo tengo que cambiar, tengo que ser más Adaptado, no sé, más poder, más de ahora, más, más Tengo que cambiar, tengo que operar, cambiar esas cabas, botar a la basura Tengo que afeitarme Tengo que cambiar mi ropa, poner colores más fuertes, pantalones más apretados Tengo que hacer deporte, yo nunca hago deporte No, no, tengo que ser un hombre diferente, un hombre moderno, un hombre nuevo Pero, un hombre que lo soy yo Las palabras sucias las pone usted Por ejemplo, dígame perra No, es un perro Dígame Perra No, le falta tono Perra 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 Gracias por ver el video.